Que el partido fuera a puerta cerrada no fue obstáculo para Don Roger Mora. Este generaleño compró una escalera para poder presenciar el juego entre el municipal Pérez Celedón y el Deportivo Zaprisa el fin de semana. La idea la tuvo días atrás. 38 mil colones le costó la escalera y espera aprovecharla bastante. Este aficionado generaleño le dio el apoyo a los guerreros del sur desde fuera del estadio, aprovechando su creatividad.